Hablando del 11-11-16 En el 2019 Desde el 7-0-2 Si, ese día, el día de tu partida Ese día fue el más difícil de mi vida Mi razón es solo mantener viva tu memoria Hijo, ellos sabrán sobre nuestra historia Y ahora camino perdido por las calles Contigo en la mente y me dices Papi, no te pares, no, no hablaré así Nunca me ramo ve los jales Tú eres mi motor y te daré Todo mi amor y mi calor Aunque tú me causas ese dolor Sin duda eres mi angelito de la guardia También cuida a tu mami y hermanas Aquí no pasa nada, no Todo está bien Si me gustaría tocar una vez más Sus suave pies Oh, miraré esos ojitos Redontos y brillosos Tan dulces como la miel Y cómo duele que no puedo Me siento y yo pienso En la próxima oportunidad Que vendrá cuando yo te acate en el cielo Cómo te extraño, Mike Está bien, mijo Ahí te bacho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!